El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Una que hizo un regalo a su nivel fue Karen Japport. Ay, mi prima. Lo supe. Ella se vota. Ella le regaló una casa a su mamá. Y una guagua. Ella regaló una guagua aquí. En Estados Unidos. Ah, fue en Estados Unidos. Sí, para vacacionar. Ya tú sabes. Una casa para vacacionar a su madre. Una madre merece eso y más. El que tenga las posibilidades, que le dé de todo. Y que tú esperas. Claro. Claro, ella tiene, ¿verdad? ¿De cuánto fue valorada? Medio millón de dólares. Ah, pues eso está bien. Estamos hablando de 30 millones de pesos. Está bien, porque ella tiene para hacerlo. Puede, ya puede. ¿Y por qué ha generado tantos comentarios? Que Karen es muy ostentosa. Que Karen echa vaina. Pero es con su dinero y es con su mamá. ¿Cuál es el problema? Sí, es con su dinero y es con su mamá. Pero tú sabes que el público lo ve como fronteo. Usted ve las cosas desde el punto de vista que le parezca. Usted lo puede ver para motivarse. O lo puede ver como que le están fronteando. Creo que lo de publicar ya el costo de la casa como que fue mucho. Sí, porque como que fue demasiado. Y fue para provocar justamente comentarios a veces negativos de la gente. Porque ella sí ya publicó el video de la casa. Ella sí dijo en la publicación que su madre tiene casa, tiene villa. Pero que ellos han decidido regalarle una casa para vacacionar. El tema de los 500 mil dólares. ¿Te afectó a ti? No, a mí no. A mí no me afectó. Lo que digo es que a raíz de eso tal vez vinieron tantos comentarios negativos. Porque la gente no lo ve como, contraria, yo quisiera también hacerle un regalo como este a mi mamá. Sino como que lo ven y está tipo fronteando todo el tiempo. Pero, Deni, fue ella misma que publicó el costo. Bueno, aquí dice lo siguiente. Vamos a ver. ¿Quién dijo que los sueños no se hacen realidad? Mami ha tenido sus grandes logros personales junto a mi padre. Sus casas, fincas y demás. Pero a sus hijos nos ha tocado añuñarla. La gloria es de Dios por permitirme hacerte tus sueños realidad. Tu casa para vacacionar en USA. Your part. Si así termina. Bueno, las que pueden, pueden. Y las demás que sean yulay. Que critiquen. No, atrevido, freco, retire eso. Pero yo te voy a decir una cosa a ti, Robert. Ella no es desde ahora que ella hace siempre este tipo de publicaciones. Porque cuando le regaló la guagua a su mamá, también lo hizo. Cada vez que ella se ha comprado algo también. O sea, Karen todo el tiempo ha sido Karen de esa forma. Pero que ella le gusta. O sea, que no es primera vez. Ella le gusta. Pero también que no se sienta mal cuando hay comentarios negativos. A ella le gusta todo eso. Pero mira, eso fue lo único que ella publicó. Ella escribió. Hay un video. Que no he escuchado el video. Que ella está diciendo realmente en el video. Pero en el caption del video donde ella hace el recorrido en la casa. Eso es lo que dice. No, pero yo lo vi ayer. Tal vez ella lo editó. Porque eso está en todas las redes también. Ah, pues déjame buscar. Cuando ella decía una casa valorada en 500 mil dólares. Que tal vez para muchos no sea la gran cosa. Pero para mí lo es. No es un dineral. Será aquí. Saldada. Que puede, puede. Eso también. Eso también. Si ella puede, que dio la mendiga. Pero que ella puso la cifra. Así puso la cifra con número y todo. 500 mil dólares. Es que todo el mundo todo el tiempo le ha comprado la falsa humildad de Japón. ¿Falsa humildad? Eso es una falsa humildad. Y mira que a mí me encanta cuando la gente tiene. Lo veo como que puede hacerlo. Pero ya de tú poner un precio. El que puede, puede. ¿Verdad? Pero tú pones un precio. No es necesario. Es para tú romperle los ojos a la gente. Sí. Ella quiere ser la, como la mujer de Cristiano Ronaldo. Georgina. Qué diva. Tú sí eres diva. O sea, que Karen ya puso diva. Mira, bueno, para mí hay una persona normal que brinda falsa humildad. Hay un tema en las redes de una cartera. De una vez ella se para adelante del clóset, empieza a abrir carteras, empieza a abrir cosas sin decir nada. Pero es tirándole a la hora. ¿Pero eso a la gente le gusta? No, mi amor, es el sistema. Pero yo estoy diciendo lo que yo pienso. Soy yo que lo estoy pensando. No, tú sabes. ¿Tú me entiendes? Tú me pones mucho. Entonces, yo no compro falsa humildad. Hay videos que tienen una falsa humildad. Cuando ella se sube ahí a cortar los plátanos, ese es falso. Mira, yo me estaba bañando un día con una manguera. Algunos mangos también. Con una manguera. Y los seguidores de Japón me dieron una acabada a mí porque yo me estaba bañando con una manguera. Digo, no, pero ni que fuera ella la dueña de la línea de manguera. Porque el dominicano se ha bañado con manguera. Oye, ¿por qué te atacaron? Digo, copiando a Japón, que se estaba bañando con una manguera. Ay, que te la debe. No, no es que me la debe, porque a mí ella no me debe nada. Falsa humildad. Ella estaba pelando unos plátanos. Ella le hace cenar a su esposo y todo eso. Eso está bien. Eso es chulo. Y también en su yate, eso es falso también. Y el otro día limpiando. No sé, mi amor, llamo y pregúntale. Ah, limpiando. No, porque estas mujeres cuando son amigas de una gente que le quino por el bien y que es una lambonería. Y eso es lo que no puedo hacer, amor. Nadie se llama. Bueno, yo la amboro con mi lengua y lo digo. No te conviene tirarme, dejarte de decirte que te busco tus enemigos y te hablo. Entonces, cuando ustedes hablan, todo su mierda y su disparate importa. Yo tengo que aguantar. Ella es humilde. No, aquí te vamos a poner. Ella es humilde. No quiero hablar tú con tu coro. Digo, que te graben comiéndote el café. Que te otra. No, caos aquí. El de otra. Mañana vengo, mira. Yo. Vos, vos conmigo. Va a debutar. No me dejan hablar. Mañana vengo. Ay, si ella quiere hablar, más de lo que habla. Ready. Yo digo lo que me da mi gana. Usted dice su opinión. Yo digo la mía y me la respeto y me dejan hablar. Oye, que si va a debutar mañana. Ojalá te venga ya, pues digamos, vamos enfrentarnos. Mañana vengo a tener un video. Yo soy de las mujeres. Amiga. Yo estoy de las mujeres que no me gusta pelear. Yo tengo muchas clases. Ella habla. Esta mujer le dama, Karen. La amala para que te hable a ti en el oído. Le dame acá. Ella te ha hablado en el oído. La amura, esa sasa, que son. Claro. Igual que tú. Candy, pero eres la primera de que tu prima ya pone. Pero yo fui la primera. Vine conmigo y dijo, mire con mi peluca roja. Porque mi prima me llamó que me la pusiera. Pero, oye, ¿qué pasa, Candy? Quizá como una compañera no coincide con tu opinión. Dígase a ella. No tiene necesariamente que ser que esté la amiga así. Mira, Betty Boo está fuerte hoy. Es porque ella me dijo la ambona. Si yo estoy dando mi opinión. Betty Boo. ¿Por qué ella me dijo la ambona? Entonces, cuando ella habla su disparate, yo tengo que ir de ella a decir, pero Betty Boo, ¿por qué? Y cuando aquí, la que se sienta aquí. ¿Cómo que se llama la muchacha de aquí? Carobrito. Ay, Carito. Ay, Carito. Cuando Carito dice algo, está ella a mirar de que, sí, es verdad. Sí, suélteme en banda. Relájate tú. No, pero yo dije que no te acuerdas. Sí, ella es muy humilde. Hay cosas de ella que me encantan, me fascinan, pero hay otras cosas que no son necesarias. El público. Se frizó, se frizó. Espérate, yo tengo una pregunta. ¿Ay? ¿Para quién? Para el público. Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello. Sin filtro. ¿Cuál es la pregunta, Denise? Esto tiene que ver el comportamiento, muchas veces, de quien alardea. ¿Se debe cuando la persona es nueva rica? Me voy a poner así. Ay, buena pregunta eso. Mira, no se debe a eso, porque hay personas que han conseguido fortuna con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, logrando su sueño, trabajando con su carrera, o con su arte, o lo que sea. Cada quien con su dinero puede hacer lo que le da la gana, puede mostrar lo que le da la gana, pero hay personas que lo hacen en un exceso, que tú te das cuenta de que te brindan una falsa humildad. Que me perdonen las ofendidas, pero es mi pensar. No, fue, o sea, ¿Sandro se ofendió? Tú también hablaste. No, porque yo dije... Ay, tú, 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 tú. ¿Qué es lo que tú dices? Que respetamos un poquito, de verdad. No, 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 pero espérate, Candy, tú me disculpas, pero yo dije, cuando di mi opinión, dije muy claro. Tú la vienes sensible hoy. No, yo dije muy claro, porque el lunes, el lunes, estoy un poco atropellada. Ella viene sensible, el lunes, como que se irrita. En las pelucas. Dije hoy... A ella hay que dársela, a ella hay que dársela, todita hay que dársela, pero a mí no me la quieren dar. Dije, dije en mi introducción, no sé si tú la he dado, Robert, te permites retener lo que yo dije. Dije, todo estuvo muy bien, pero me pareció... Que el precio... Que el precio... Es verdad. Colocar el precio fue una exageración y no debió ponerlo. Entonces Candy me dice que yo soy una lambona de mi prima. Es mi prima y la quiero. Y lo que tú dijiste... Pero dije el precio, ¿no? Ok. Tú estabas criticando a Maciel, que pusieron el precio del vestido. ¿Por qué Japón no agarró esos cuartos y lo dio en una fundación? Pero las critiqué a ambas. ¿Verdad? A ambas las critiqué por el precio. Ah, es muy bueno de tele. Si vamos con lo de Maciel y lo de Japón, yo lo veo más prudente a tú regalarle una casa a tu madre. No de medio millón de dólares, no, de un millón. De 30 dólares. Que gastarlo en un trapo de vestido. Eso no es un trapo de vestido, porque ese vestido cogieron mucha lucha para hacerlo. Dos artistas. Ah, sí, está bien. Dilo, repítelo otra vez. Todos son trapos. Todo lo que uno usa, eso es trapo, señores. Uno vino en cuero y se ve en cuero. A mí me encantó, me gusta ese vestido. Si tuviera el dinero para comprarlo, lo comprara ya. Porque le compré su casa a su mamá. Muy bueno, muy lindo. No hay necesidad de poner precio. Otro que publicó el regalo que le hizo fue el secreto a su madre, que le regaló una guagua. ¡Secreto! Ah, él siempre la tiene bien montadita. Bien. El secreto como que siempre ha tenido los pies en la tierra. Eso, eso. ¿Usted no vio el video de él? Más orgánico. ¿Qué emoción tú sientes? ¿Cómo orgánico? Natural. Tranquilo. Y uno se conmueve y dice ya. No se ve ostentoso. Qué lindo. Le cambió la guagua a su mamá. No. Ay, hombre. Y DJ Sammy llorando por ese cuarto que le debe secreto. Amén. Y fue una guagua. Creo que... Aquí estamos viendo el video. Es una Kia. Último modelo. Qué bella. Felicidades, mami. Gracias por estar ahí para mí siempre. Amén. ¡Secreto! No, porque el tema de lo de Karen, que le critica mucha gente, es por ella colocar el precio. No es que el regalo está mal. Señores, colocar el precio. ¿Cómo que él ponga esa guagua? Y dígale, regalé una guagua a mi mamá valorada en qué sé yo cuánto y saldada. Entonces, eso como que choca un poquito porque la gente lo ve como un echabaineo. Y las figuras tienen que saber que al público no le gusta, aunque hay alguna figura que le funciona. Porque al Alfa le ha funcionado y a la Yapor le ha funcionado echabaina. Tú sabes lo que me gusta de ella, cuando ella hace las obras con los niños. Eso me desvive, me encanta. Porque a ella le gustan mucho los niños y ella hace eso y eso me fascina. Ah, pues tú ves que tú cuando tienes que darse la, tú se la da. Yo se la doy a tú el que la tiene y se la quito si se la tengo que quitar. ¿Aprende tú? Eso me gusta. ¿Aprende, Sandra? Sí. Yo no mencionaba a Sandra. El Mope. Yo no mencionaba a Sandra. Yo no mencionaba a Sandra. Está bueno. Jamás defiendo a Sandra. Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello. Sin filtro. Radio Show. ¿Qué es lo que pasa hoy lunes? Está como poseída. ¿Qué es lo que pasa hoy lunes? Yo no me puedo, que yo no, Candy, no puedo hablar. Usted no se ha dado cuenta. Ahora yo voy a convocar una reunión. Yo voy a hacer la primera reunión ahora. Y habla, porque si hay que hablar más. Candy, pero tú te has destacado hoy. Hoy. Gracias a Dios que me destaque, porque hice mi lío. Ah, pues entonces, claro que no te deja destacar. Porque estás con el club de dicha, como le dijeron. Este es el club de dicha. Pásela. Ya te lo mandé. ¿A dónde, Denise? A tu WhatsApp. ¿Qué es lo que tú no tienes que hacer? No. Ah, pues ya son las 7 y nos quedan unos minutos. No, no, no. Quedan tres bloques. Habrá con el público. Quedan tres bloques. ¿Karen aquí narra? Sí. ¿En qué consiste todo? Léselo a Vertigo. No, yo quiero que ella escuche la voz de Karen. La señorita Candy, que la escuche. Quinty. Quinty. Quinty, mana. Vamos a ver si ahí, entonces. Ok. Wow. Mira qué humildad. Wow. No, amor. No, amor. No, amor. Lo interrumpí, porque para YouTube, esa canción que está ahí, puede tener un tema de copyright. Entonces, ¿ahí qué ella narra? Mostrándola. Yo veo una mujer humilde. Mostrando la casa de su mamá. Es un sueño hecho realidad, que su madre deseaba tener una casa en los Estados Unidos. ¿De cuánto? ¿De cuánto? De vacacionar. Oye, ah, pero yo pensé que era baby, pero de vacaciones. Oye, que la, si mi amor, ella debería comer purina. Es para vacacionar. Las que pueden, pueden. Oye, vacaciones, mi amor. Porque ella dijo que su mamá tiene casas, tiene villas, tiene fincas. Ella puede, no es que no tiene. Me dice que le está yendo muy bien con el hotel, en la romana. A ella y a Edwin. Ella tiene varios negocios. Tú sabes que ella es empresaria también. Sí, ella es duro. Saludos para ambos. Y la marca de colágeno es de ella también, ¿verdad? Ah, tú me tienes que preguntarle a ella. Yo quiero colágeno. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? Pero tú eres la imagen de ella. Salda, pero tú eres la imagen de ella. ¿Qué te la defiendes? Hello, yo soy imagen del colágeno. Yo no sé quién es el dueño o la dueña que está atrás de eso. Yo no sé porque yo no ando averiguando. ¿Y qué fue? Que digan lo que ella dijeron con los micrófonos apagados. ¿Quién dijeron? Porque te encanta, mi amor. Ey, ey. Generalizar. Me hablen lo que ellas estaban hablando con los micrófonos apagados. ¿Y qué fue lo que hablan? Y no quiero que mediten esto y me lo corten. Que estoy alta de estas mujeres. Pero dilo tú. Habla tú. No, que lo hablen ustedes. Es su palabra, es su speech. Ay, no. Mira, si yo lo hubiese escuchado, yo, Yula y Piña, lo digo. ¿Dijeron algo muerto? Che, fue a ti que yo te lo dije. Ya, lo que los micrófonos apagados. Que lo que es de la madre también es para sus hijos. ¿Y eso era? Ya. Tus pestañas te explotan. O son menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.